Hola, yo soy Ricardo Macario de Adelante.com y en mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar como ingeniero de software para compañías en California, en Nueva York y en Canadá. Y en este video lo que quiero hacer es enseñarte la mejor técnica para conseguir el trabajo que quieres como programador. Antes de enseñarte mi estrategia, ahora tenemos que entender cuál es la estrategia que todo el mundo usa y el problema con esa estrategia. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo hace? Lo primero que hace, en verdad, entonces es abrir Word o Google Docs y escriben su currículum, escriben todo lo que han hecho, su experiencia, etc. Lo segundo que hacen, verdad, es ir a Google o a cualquier buscador de trabajo y escribir entonces trabajos de programación en X ciudad, ¿ok? Estamos buscando, ahora, trabajos genéricos en cualquier tipo de buscador y conseguimos varias listas de opciones que nos llaman la atención. La tercera etapa, ¿verdad?, que todo el mundo utiliza es una vez que tiene ciertas opciones, ¿verdad?, lo que hacemos es empezar a enviarle y a bombardear cada una de estas opciones, ¿ok? Creamos un correo o aplicamos a través de LinkedIn o subimos nuestro CV. Hay miles de opciones, pero lo que hacemos es bombardear cada una de estas opciones. Y lo último que hacemos, ¿verdad?, entonces es cruzar los dedos y esperar a que alguna de estas opciones nos responda. Y esto es lo que yo llamo la técnica metralleta. ¿Por qué la técnica metralleta? Bueno, porque básicamente nos estamos enfocando en la cantidad y no en la calidad de las aplicaciones. Míralo en este gráfico, ¿verdad? Tenemos aquí como un target al que le tenemos que disparar, ¿verdad? Y mientras mejor apuntemos, apuntamos mejor. Pero fíjate que la mayoría de las personas, ¿verdad?, se encargan y se enfocan en tener muchos disparos, ¿verdad?, para ver cuál de ellos pega en el blanco. Alguno tiene que pegar, ¿verdad?, tratando de pegarlo. O tenemos la segunda opción donde hacemos menos aplicaciones, ¿verdad?, pero tratamos de enfocarnos en ponerle mucho esfuerzo a cada una de estas aplicaciones. Entonces, en este caso, aquí estoy mostrando como que hicimos tres aplicaciones versus todas las que hicimos aquí. Ahora, la técnica metralleta funciona. Seguramente vas a poder conseguir un trabajo y seguramente has conseguido un trabajo utilizando la metralleta. No estoy diciendo que no funcione. Sin embargo, hay dos motivos por los cuales no me gusta la técnica metralleta. Motivo número uno, tenemos muy poco control sobre el proceso, ¿verdad? Lo único que controlamos es escribir el CV y tener un buen CV, que es importante. Y segundo, bueno, buscar buenas opciones utilizando los buscadores, ¿ok? Eso es todo lo que controlamos. Y el segundo desventaja de la técnica metralleta es que todo el mundo está utilizando la técnica metralleta. Entonces, si todo el mundo hace lo mismo, ¿cómo hacemos, digamos, para diferenciarnos? Sí, el currículum es una manera, pero precisamente la estrategia que te voy a contar busca maximizar esa diferenciación. Ya que vimos la técnica metralleta y hablamos un poco de las desventajas de la técnica metralleta, vámonos entonces con la técnica que yo te recomiendo, ¿ok? Y esta técnica tiene cinco pasos. Paso número uno, búsqueda. En este todavía nos parecemos a la técnica metralleta. Necesitamos buscar opciones, ¿ok? Para esto sí puedes usar buscadores, pero hay puntos extra si aplicas a empresas que crean productos que tú utilizas. Déjame darte un ejemplo. Aquí hay dos productos, ¿verdad? Que te quiero mostrar que a mí me gustan mucho y son compañías todavía pequeñas. El primero se llama ConvertKit, ¿ok? Y es una aplicación simplemente como MailChimp, ¿verdad? Donde yo tengo mi newsletter y aquí le envío entonces semanalmente noticias de programación a las personas que están suscritas. Si quieres te puedes suscribir en abdelante.com slash noticias. Pero este producto es chévere y es una compañía pequeña, ¿verdad? A la que sé que yo podría aplicar y conseguir un empleo. Y el segundo producto que te quiero mostrar que a mí me gusta, que también es una compañía súper pequeña, se llama Readwise, ¿ok? Y básicamente es una aplicación que me permite cada vez que yo leo un libro, digamos en mi Kindle, ¿ok? Cuando yo hago highlight, cuando yo subrayo párrafos que me gustan, pues automáticamente se sincroniza con esta aplicación y luego yo después puedo venir y estudiar, ¿ok? Esas cosas que subrayé. Entonces, en cierta forma, estos son dos pequeños productos, ¿verdad? Pequeños, que me llaman la atención. Y entonces aquí podría haber una oportunidad. Ya que tenemos una serie de opciones, ¿verdad? Y que te gustan, y puntos extras si son productos que tú utilizas, Lo segundo que haría, ¿verdad? Entonces es estudiar a profundidad la empresa y el producto. Estudiaría la empresa, leería todo, me descargaría su aplicación, jugaría con ella y trataría de entender el negocio de la aplicación. El tercer paso es encontrar lo que yo llamo una mini propuesta de valor. ¿A qué me refiero que en eso? Bueno, básicamente estoy buscando la forma de hacer una mini contribución, ¿ok? a esa compañía. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, te estaba mostrando la aplicación Readwise, ¿verdad? Que es la que te mostré, que es la que sincroniza todos mis highlights del Kindle. Bueno, una mini propuesta de valor, por ejemplo, yo que soy ingeniero de front, ¿verdad? Lo que puedo venir a hacer, ¿verdad? Puedo agarrar su página web, ¿verdad? Y puedo venir para acá y hago un estudio de performance de su página web para ver qué está ocurriendo. Y fíjate que aquí descubro que el performance de la página está bastante bajo de acuerdo al score de Lighthouse. Y no estoy diciendo que tienes que entender esto ahorita en este momento, simplemente es un ejemplo de una propuesta de valor, ¿ok? Y entonces, básicamente, a lo mejor aquí descubro algo que yo les puedo recomendar a ellos y que lo voy a usar como mi introducción. Ya eso lo vamos a ver en el siguiente paso, ¿ok? Pero a eso me refiero como una mini propuesta de valor. A lo mejor también puede ser algún feature que te ocurrió que crees que debería ser parte de esa aplicación. Se te ocurrió una idea o a lo mejor tienes una idea de marketing, ¿verdad? Que podría hacer que la aplicación crezca. En fin, cualquier cosita, ¿verdad? Que mientras estás investigando la empresa te permite agregarle valor al momento que nos vamos a ir a presentar. Número cuatro. Ya tenemos la propuesta de valor, ¿verdad? Ahora, el siguiente paso es encontrar a la persona indicada que trabaja en la empresa, ¿ok? Hoy en día, a través de las redes sociales es muy fácil encontrar, ¿verdad? A el CEO o al director de ingeniería o a la persona que trabaja en el equipo de Frontend. En fin, podemos encontrar y queremos encontrar la persona indicada. Queremos tratar de esquivar, ¿verdad? Irnos directo a recursos humanos y enviarle un buzón que no tenemos ningún control. No sabemos quién está leyendo eso. Queremos tratar de ser un poquito más específicos. Continúo con el ejemplo de Readwise. ¿Ok? Fíjate lo que voy a hacer. Ya yo sé. Bueno, yo investigué. Y este señor es uno de los fundadores de esa startup. Se llama Tristan Homsey. Y fíjate que aquí dice que... Aquí está, Readwise.io. Está el link a la aplicación y es el fundador de Readwise. Perfecto. Y adivina qué. Este señor tiene los mensajes de Twitter abiertos. Excelente. Entonces, yo soy un usuario de su producto y ahora ya tengo su contacto. Y aparte, ¿verdad? Hicimos un análisis de valor. ¿Ok? Donde le podemos hacer ciertas sugerencias. ¿Qué te parece esto comparado con el otro método? Ya que tenemos a la persona indicada, ¿verdad? Lo que podemos hacer entonces es hacer el contacto. Y fíjate, un email que se parece a este que yo escribí aquí lo puedes adaptar a tu manera de hablar. Obviamente, lo que sea. No importa eso. Pero la idea es la siguiente. Hola, el nombre de la persona. Es un placer conocerte. Soy Ricardo Macario, un desarrollador especializado en el frontend. Me fascina lo que están haciendo en... En este caso sería Readwise. Soy fan del producto y vi que tienen posiciones abiertas para el rol de ingeniero de frontend. Y estoy muy interesado. Quería contarte que mientras navegaba su página web hice un análisis de performance y encontré que tal librería está haciendo que la página se tarde tantos segundos. Mi sugerencia sería cambiarla por XXX. Si quieres más información de cómo hacerlo, aquí estoy en tu orden. Me encantaría conversar más sobre el rol. Saludos, Ricardo. Y por cierto, aquí te paso mi portafolio y mi blog. ¿Ok? Entonces, un email súper sencillo, ¿verdad? Donde me estoy introduciendo. Estoy dando ese pequeño, ¿verdad? Cosita, esa pequeña manera de agregarle valor a su empresa, ¿verdad? Estoy diciendo, mira, ya yo hice cierto trabajo para ti gratis, ¿verdad? Y eso ya despierta muchísimo más la curiosidad de la persona que es dueña de la empresa, ¿verdad? Está llegando esta persona que yo no le he pagado, no me conoce y ya me está dando sugerencias para mejorar mi producto. Mucho más interesante que un candidato que está llegando, ¿verdad? Sin nada, que básicamente me está lanzando un email en un inbox, sin nada, con una carta que obviamente es genérica, que la copió y la pegó diez veces para todas las aplicaciones que hizo. Muy distinta esta manera de presentarte. Y listo. Esa es mi estrategia y la estrategia que yo te recomiendo entonces. Acuérdate, son cinco pasos. Paso número uno, búsqueda. Paso número dos, estudiar la empresa y producto. Paso número tres, encontrar una mini propuesta de valor. Paso número cuatro, encontrar a la persona indicada. Y paso número cinco, hacer el contacto, ¿ok? Son cinco etapas y es radicalmente diferente a estar enviando tu currículum como un loco por todos lados, ¿ok? Entonces, mi sugerencia es que la trates, trátala y cuéntame si te funciona, ¿qué te pareció? ¿tiene sentido? Estoy seguro que vas a ser capaz de conseguir un trabajo mucho más, que te va a hacer mucho más contento y que te va a gustar el producto que están creando que en vez de estar disparando tu currículum por todos lados. Y ya para cerrar, lo que quiero hacer es mostrarte un ejemplo de algo que me sucedió a mí. Esto fue un estudiante de Adelante que se llama Joaquín y me escribe lo siguiente. Me gustaría compartir un prototipo con Figma de una versión nueva de Adelante. No soy diseñador profesional, pero creo que lo que hacen tiene mucho potencial. Y me manda este link y básicamente este es el link. Y fíjense que Joaquín, jugando con Figma, ¿verdad? Rediseñó la página de Adelante sin yo haberle pedido nada. Él mismo se acercó a mí y me escribe y me dice mira, estaba rediseñando la página y esto fue a lo que llegué. ¿Qué tal? Para mí esto fue impactante, ¿verdad? Ver esto que hizo Joaquín por mí. Yo no lo conocía. Yo sabía que era un estudiante de Adelante pero hasta ahí y me llega con esto, ¿verdad? Y básicamente Adelante en este momento todavía no estoy buscando contratar a personas pero Joaquín sería tremendo candidato. Nada más con esto que me envió yo quedé ¡Wow! Esto es tremendo candidato. Me está mostrando que este muchacho tiene iniciativa, ¿verdad? Que quiere aprender, que agarró Adelante y lo diseñó. Increíble, increíble. Me quito el sombrero antes Joaquín y estoy seguro que le va a ir buenísimo en su carrera y ojalá eventualmente cuando Adelante tenga más posiciones lo voy a poder contratar pero en fin es un ejemplo concreto. Así que bueno eso fue todo por hoy ¿ok? Espero que le saques mucho jugo a esto. Estoy seguro que esta estrategia puede ayudarte muchísimo y finalmente pues puedes venirte a Adelante.com es las noticias ¿ok? Porque inicialmente esto que te acabo de enseñar ¿verdad? Lo envié a mi newsletter entonces estoy seguro que te pueden gustar otros posts que mando por ahí. Así que bueno nos vemos en la próxima. ¡Chao!